Así es, en efecto, bueno, el Cantón de Pérez Celedón es uno donde se registra en gran cantidad por multas, en el caso de velocidad. Y es que precisamente tramos como el de ampliación que se ubica en la carretera interamericana sur entre San Isidro, del General y Palmares. Ahí es donde se registra la mayor cantidad de infracciones. La velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Y es que precisamente ahí se tienen infracciones de hasta 100 kilómetros por hora. La velocidad que indica, según lo señalado, es de 40 kilómetros, pero los conductores pueden exceder hasta 20 kilómetros. Para ampliarnos sobre este y otros temas más, tenemos como invitado al oficial de tránsito César Cordero Monge, quien es el subjefe de la delegación de tránsito en Pérez Celedón. Gracias por acompañarnos, don César. Importante, hacía referencia, este tramo le genera a ustedes bastante trabajo. Los conductores infringen constantemente la ley. Sí, bueno, así es. Realmente acá en Pérez Celedón se da mucho énfasis a lo que es esta zona, de la zona urbana más que todo. Algunas veces el malestar de los conductores que ven esa pista cinco carriles o cuatro, dos en el mismo sentido, dos en el sentido contrario. Es de que por qué es esa carretera, tiene esa estructura, por qué un límite de velocidad tan bajo, que es el 60. César, ¿aproximadamente cuántas personas multan ustedes a diario o por semana en ese, precisamente ese tramo? Tenemos un promedio de, vamos a hablar de promedios, un promedio de 90 conductores sancionados por mes. ¿Son bastantes? Bastantes, sí. ¿Y qué velocidades, por ejemplo, los conductores, ya lo decíamos, o sea, la demarcación indica que 40 kilómetros por hora. Según la ley, eso se puede ser 20 kilómetros más, en este caso 60. ¿Cuánto es lo que han llegado ustedes a multar ahí a conductores manejando? La velocidad máxima que se ha detectado acá con el radar de la delegación es 145 kilómetros por hora. Es una condición temeraria. La ley indica que ese vehículo se debe detener. ¿A qué se expone una persona? Pues que se le inmovilice el vehículo solamente en velocidades hasta 150 kilómetros por hora. Ya más de 150, pues sería un delito. Ya se lo ve la fiscalía, que el carro y el conductor que haría la orden de la fiscalía. Ellos disponen de esa situación. Pero, por lo menos, el artículo 144G, perdón, el 143, que es el que contempla a más de 120 kilómetros por hora, lo que indica es que se debe detener el vehículo solamente. Bueno, ¿y cuál es la velocidad más común que conducen los conductores y que también, por supuesto, se infringe en la ley? Un rango de entre 80 y 120. ¿Y en ese caso particular a qué se expone el conductor? Una multa solamente de, en este caso, el artículo 144G y 207 mil colones, que es el monto total de la multa. Si ellos cancelan en 10 días hábiles, la ley les da esa opción, se les hace un descuento del 15%. Pero también se ve afectado el tema de la licencia, ¿verdad? Sí, suman cuatro puntos a la licencia. Ustedes tienen equipo especial. Cuéntanos un poco de qué se trata este equipo. Bueno, es un radar láser. Realmente es un radar láser bastante moderno. El graba un video por cada boleta que nosotros hacemos. Tenemos que iniciar un video. El mismo se inicia. No tiene cortes, por decirlo así. Desde que se inicia hasta que quede el tangible número placa, se termina el video. Entonces, para que los conductores por lo menos no nos aleguen que hay cortes, que no se les colocó un vehículo por delante. Entonces, se queda el video, cada video tiene un número consecutivo. Aquí en este radar que estamos utilizando andan en rango de 2.550 grabaciones ya. Desde que se puso en práctica. ¿Hace cuándo? Desde el 2012. Bastantes videos, entonces. Y les ha pasado, don César, que viene algún vehículo y ustedes lo toman en el video y el vehículo se desvía antes de llegar al puesto de control donde están ustedes. Sí, no se ha sucedido. ¿Y cómo hacen en este caso? Las motocicletas entran a participar en ese momento de manera activa. Entonces, hay que ir a localizar, ya sea motocicleta o una patrulla, tienen que ir a localizar el vehículo. Porque queda la prueba en video. Queda ahí, todo eso queda grabado. Bueno, y es que precisamente, don César, esa carretera, bueno, actualmente, gracias a Dios, no ha habido tantas incidencias mortales. Sí hay muchas colisiones en ese sector, pero en su momento dado fue conocida como la Ruta de la Muerte, ¿verdad? Sí, es correcto. Desde que se creó, se conocía como la Ruta de la Muerte por la gran cantidad de fallecidos. En un año creo que hubieron como 100 personas fallecidas. Dichosamente, en este año lo que llamamos es una persona fallecida, pero en el sector ahí, por los tribunales de justicia, en horas de la noche. Bueno, y es que es importante hacer un llamado a la población de que utilice esa carretera debidamente. No exceda la velocidad, tanto para los conductores como también para los peatones. Sí, quiero aclarar, por lo menos ya hemos tres personas atendidas y fallecidos en el sitio. Pero, propiamente, sobre la ruta, esta carretera, no zona urbana, es frente al restaurante AS, que se atendió a esa persona fallecida. Y, realmente, sí, la función del conductor es estar pendiente de las señales de tránsito, lo que indican reglamentarias de información, para que no ocurra ningún accidente, ¿verdad? Pero nosotros hemos estado algunas veces en control de velocidad, hay 837 por los órdenes. Entonces, la gente se nos queda viendo seguramente, eso es lo que se deduce, y en el semáforo, pues, ahí llegan a ocurrir las colisiones. César, y es que la cantidad, ya decía usted, de accidentes, por ejemplo, en ese sector que se presentan, hay muchos motociclistas también. Sí, el problema con los motociclistas es de que se puede interpretar que, en apariencia, la conducción de ellos no es la más recomendable, ¿verdad? Ellos se acostumbran a adelantar por la derecha, muchos, cuando está lloviendo, se suben sobre la platina de los puentes, que es la que está ocasionando mucho problema para ellos, porque se ponen muy repalosos y se caen. Pero las motociclistas, la conducción más que todo a ellos, es la que les ocasiona sus accidentes. Bueno, entonces, Ari, es que ya decíamos al inicio de la entrevista, otro de los temas fundamentales, y que se está presentando mucho en el Cantón de Pérez y León, son los piques. Es una situación que se está dando mucho los fines de semana. ¿Qué es lo que está pasando, don César? Sí, no solamente en fines de semana, todos los días, después de las nueve de la noche, se hace problema los piques, se está dando en, ahí en Loma Verde, entre los semáforos de Loma Verde y Villaligia, frente a concentrados en general, se está dando mucho por Riteve, desde el kilómetro 135 al 140, se puede dar 141, se están dando estos piques en Valle Próspero, en la recta de Pilar, en San Pedro, en San Rafael de Platanares. ¿Y cómo controlarlo? Pues se envía el recurso humano disponible, ¿verdad? Los oficiales que estén en servicio se mandan a atender esa situación. Pero tiene que haber alguna denuncia para ustedes saber que están en ese momento algún pique. Sí, claro, hay denuncias, pero ya casi que es un hábito, por parte de la Policía de Tránsito, acudir a esos, estar en recorrido en esos sectores para evitar que se den piques. ¿A qué se expone un conductor que participa en piques? Se expone, bueno, ya esas conductas sancionadas directamente por la Fiscalía, es un delito. Entonces, el conductor que se localice, se sorprenda participando en piques, ya sea contra otro vehículo, contra el reloj, pues inmediatamente hay que coordinar con la Fiscalía para ver qué disponen ellos. ¿Aproximadamente cuántas sanciones tienen ustedes contabilizadas por piques? Por piques, acá en Pérez de León todavía no hay ninguna. Si se sanciona, se controla, cuando se reúnen estas personas van y se abordan los carros que están ahí, las personas se identifican y pues si hay un carro que cumple con la ley de 90-78, pues se sanciona. Entonces, digamos, ¿las personas pueden hacer piques así porque ha sido, don César? Porque están arriesgando tanto la vía de ellos como por las personas que pasen por el sector, porque son vías públicas, constantemente transitan vehículos. ¿Qué pasa? Pues ellos toman la decisión de participar en estos piques, ¿verdad? Y lamentablemente se llevan a cabo. No es lo más correcto hacerlos en esta carretera, pero se está dando. Estamos, por parte del tránsito, se está coordinando con las autoridades del cantón para atacar esta situación. Se trata de trabajar en un plan estratégico. Exactamente. ¿Hace cuánto empezó a darse este incremento de piques acá? Porque recuerdo que en el pasado se daba mucho en el sector de Palmares, pero se como que se tranquilizó, se normalizó un tiempo, pero ahora hemos estado escuchando muchas personas que ya están denunciando el tema de que se están presentando con más constancia. Sí, bueno, desde que empezó este año se ha incrementado. Casi que a diario, en la noche, se debe atender, mandar las unidades a que atiendan esas denuncias y pues procedan conforme al derecho corresponda. Pero más que todo, es lo que empezó este año. Y otro punto importante, don César, que queríamos tocar era también el tema de los peatones. Que, bueno, ya lo decía usted, lamentablemente hubo un deceso este año por un accidente de tránsito a un peatón, ahí por el sector del semáforo, de los tribunales de justicia. Y, por ejemplo, acá en el cantón, precisamente que hablábamos del tramo de ampliación de la carretera interamericana sur, hay un puente peatonal que muchas personas no están utilizando. Sí, realmente es lamentable una inversión tan grande en el cantón, el único puente en la zona sur, y que no la totalidad de los peatones lo están utilizando. La ley contempla, para estas personas en específico, el que no usa un puente peatonal, no cruza por las esquinas, por los pasos peatonales y los semáforos, pues una sanción. ¿De cuánto? Veinte, veintiún mil colones sin restrito ahí. ¿Y han hecho sed multas aquí en Pérez por eso? No, no se han confeccionado boletas. ¿Entonces cómo hacen ustedes para regular? Porque, por ejemplo, si usted va un fin de semana ahí cerca de Plaza Monte General, usted ve que las personas, con tal de ahorrarse la vuelta, por decirlo así, del puente peatonal, prefieren pasar la carretera. Pasar por debajo. Sí, en este aspecto, probablemente entra en juego la poca cantidad de personal que tenemos, ¿verdad? Para nosotros, nosotros desearíamos tener unos 15 oficiales más para atacar los problemas y atender las denuncias correctamente, pero lamentablemente hay guardias que solo tenemos dos personas, personas, entonces tenemos que estar atendiendo accidentes, denuncias, y no todos los accidentes ocurren acá en el centro de San Isidro General. Hay unos que tenemos que desplazar a Pejiballe, a la zona de Santo Viges, ejemplo, San Gerardo de Rivas, entonces eso sí nos está, nos conlleva, tomar más tiempo de pasar a la unidad a atender la situación. Y es que es importante que el peatón tome muy en cuenta que el correcto uso del paso peatonal, porque, por ejemplo, por mencionar un tramo, en Sagrada Familia está el paso peatonal y las personas pasan por otro lugar que no es necesariamente la zona demarcada, que ese es el paso regular. Si una persona sufre un accidente de tránsito fuera de esa zona, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? Bueno, personalmente yo un día atendí un accidente con un atropello, una señora mayor ahí por el sector de la Reina del Valle, entonces atendió como un accidente normal, la señora no resultó golpeada, y después me llamaron a la fiscalía para una indagatoria, entonces que les aclararon un poco en el plano, y yo les indiqué dónde había quedado el peatón, y así me indicó la fiscalía, bueno, ahí no se puede hacer nada, se archivó el caso inmediatamente, porque la señora pasó en un lugar que no estaba demarcado como zona peatonal. Así es, entonces le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y aclarado dudas con respecto a estos temas importantes en el tema de tránsito, no sé si quisiera agregar algo más. Bueno, de parte de la Policía de Tránsito, como consejo, como peatón, usar las esquinas, las señales de alto, aunque vayamos a pasar debajo de un semáforo, siempre se dice fijarse que todos los vehículos se detengan, no se vale creer que la luz roja es como un escudo, que todos los, se activa la luz roja y todos los carros se van a tener, algún conductor viene distraído siempre, entonces inculcable a nuestros hijos la buena conducta en las carreteras, las señales se hicieron para acatarse más que todo, para nuestra seguridad y la de los terceros, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Con esas recomendaciones concluimos nuestra entrevista con don César Cordero, quien es el subjefe de la delegación de Pérez Celedón de la Policía de Tránsito.